El elefante espera el bus. El elefante espera el bus. El elefante. El elefante. Empezamos con el ojo. Este elefante está hacia la derecha. Así que vamos a dibujar un ojo. El elefante y el tronco. Este elefante es un bebé. El tronco es un poco más pequeño. Y luego dibujamos la cara. Con un ojo. Porque está hacia el lado. Como dije. El elefante está sentando. Así que vamos a dibujar el cuerpo. terminando con su lado, hacia el mismo lado, hacia el mismo lado, hacia el mismo lado. Luego el otro lado, es el otro lado, así que en este caso vamos a dibujar dos dedos, porque los otros dos están en el otro lado que podemos ver. Perfecto. Ahora separamos con una línea los dedos, y, por supuesto, el dedo, que es un poco pequeño. Well, this elephant is waiting for something. Oh, I forgot. The other ear is just gonna be a little bit next to the other one. And then, el elefante espera, waits. El elefante espera el bus. So, this elephant is waiting in a bus stop. So, I'm gonna draw this little sign above the animal, and it's gonna say bus stop. So, that's a little clue to know what espera means, waits. El bus, the bus. And then, we start drawing the bus. So, elephant in Spanish is masculine, because it finishes in I. Elefante. So, there is gonna start with I as well. El elefante, masculine. Espera. Espera. The I in the beginning is pronounced E. Espera. El. Bus. El bus is masculine as well. That's why it's el. And is pronounced with U. U. No I-U. U. Bus. El elefante espera el bus. In some countries, you can tell bus like autobus. Autobus. But, it's okay to say just bus. Great. Now, we're gonna repeat it. Ready? El elefante espera el bus. Bus. El elefante espera el bus. The elefante waits for the bus. The. Elefante. El. El. Elefante. El. 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 Bus. El. 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 ¡Suscríbete!